¿Qué es el Senado de la República? ¿Qué es la discusión que es muy importante también sobre el contexto político de lo que estamos viviendo? ¿Cuál fue la discusión en el Senado de la República de esta semana? Resulta que con el tema de los rescates de los 33 mineros en Chile, subió el senador Ricardo Francisco García Cervantes un punto de acuerdo para decirle a Gobernación y al Trabajo que era necesario revisar de fondo el tema de los trabajadores en las minas e iniciar de inmediato el rescate de los cuerpos de pasta de conchos. Y quien presentó este punto de acuerdo fue el senador Ricardo Francisco García Cervantes, vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. Y fue aprobado por unanimidad de todos los senadores, de que hoy, pues ya cuatro años y más de este crimen industrial, el Senado ya aprueba para hacer el rescate de los cuerpos. Sin embargo, una vez que se aprueba y giran las instrucciones a la Gobernación y a la Secretaría del Trabajo, resulta que la Secretaría del Trabajo emite este comunicado al senador, lo acaban de entregar por la mañana, y quien lo escribe, pues es los años, porque es toda su pluma de los años. Y quien lo firma es el subsecretario de Trabajo, Álvaro Castro. Y miren, muy rápido se los quiero para que podamos ubicar, porque hay otro contexto en la Cámara de Senadores, dice, me refiero a sus declaraciones hechas en la tribuna de la Cámara de Senadores, durante la sesión del 14 de los Corrientes, en las que señaló, entre otras cosas, que le ha tocado decidir y tratar de canalizar las inquietudes y los reclamos de las familias de las víctimas de la mina de pasta de conchos, y que no fue capaz de conseguirles una cita con el Secretario del Trabajo y Previsión Social. Al respecto, señor senador, me veo obligado a expresarle mi extrañamiento y sorpresa por la forma tan gratuita y carente de sustento, con la cual ha descalificado las acciones y los esfuerzos del gobierno federal. Y en particular, esta Secretaría, hemos venido realizando para atender hasta el límite de nuestras capacidades legales, técnicas y más, un asunto transerio y doloroso para los mexicanos. Debemos comenzar por aclararle que esta Secretaría no requiere de la intervención de intermediarios o gestores para cumplir cabalmente con sus responsabilidades. En el caso que nos ocupa, por instrucciones precisas, del señor Presidente de la República, y a partir del 19 de diciembre del 2006, es decir, 18 días después de que usted tomó posesión en su senaduría, el Secretario del Trabajo y Previsión Social ya se encontraba encabezando las tareas relacionadas con las acciones para atender el lamentable accidente de la mina 8 de la unidad pasta de conchos ubicada en el municipio de San Juan Sabinas, Coahuila. En el marco de dichas tareas, entre otros importantes aspectos, se brindó atención cercana a los familiares afectados en cuanto a sus legítimas demandas y el pago puntual de sus indemnizaciones, para lo cual el Secretario Javier Gonzalo Alarcón y su servidor tuvimos la oportunidad de reunirnos en diferentes ocasiones con los familiares de los grineros, y no en una simple cita, sino en seis reuniones de trabajo. Tan solo en el 2007, el Secretario Gonzalo presidió las reuniones verificadas el 12 de abril, 20 de septiembre, 11 de octubre, en noviembre del 2008. Los días 13, 21 y 27, continuaron las reuniones con familiares y sus asesores, lo anterior, independientemente de las innumerables reuniones que se llevaron a cabo con diferentes servidores públicos de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, como por ejemplo, las realizadas en la Mesa Única de Atención a Familiares y Mineros Fallecidos, instalada el 19 de enero del 2007, encabezada por la Procuraduría Federal en Defensa del Trabajo. Se ha sido primordial para la Secretaría de Trabajo y Prevención Social tener una comunicación estrecha y directa con los familiares de las víctimas. El Gobierno del Estado de Coahuila, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también con la Comisión Especial de la Cámara de Diputados para conocer de las responsabilidades y el origen del accidente en la mina, basta de contras, misma que fue creada en la 59 legislatura y continuó sus trabajos en la 60 legislatura, ante la cual compareció el Secretario Rosado el 7 de febrero del 2007. Habla usted, señor Senador, de que se hace necesario conocer a fondo y profundizar en el tema. Nuevamente le expreso mi desconcierto, porque una aseveración como esa me hace suponer que desconoce la existencia del dictamen realizado por el Pacto Internacional de Expertos de Foro Consultivo Científico y Tecnológico AC, mismo que se notificó desde el 5 de octubre del 2007 a las Comisiones de Trabajo y Prevención Social, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, así como a los familiares, autoridades y organismos con participación en el asunto. Adicionalmente, existe información puntual, clara y detallada de todas las actividades que en esta materia se han venido realizando, visibles en materia de la página de Internet de la Ciudad del Trabajo. En este contexto, dice, me parece y verosímil que después de cuatro años y ocho meses de ocurrido el accidente, sugiera a usted que ha llegado el momento de profundizar el tema. Y se tenga usted por seguro que la atención de este complejo polémico asunto, la Ciudad del Trabajo, se ha conducido de manera responsable y transparente, dentro del marco de la normatividad en la materia, así como el estricto apego a las atribuciones que en el ámbito de su competencia le confieren las leyes. Es lamentable que un Senador de la República, en su afán de lucrar políticamente con la desgracia ajena, pretenda votar un papel protagónico en la interlocución y representación de los familiares de los mineros y convertirse en un gestor de citas, precisamente ahora que la coyuntura parece idónea para obrar con ligereza y oportunismo. Señor Senador, yo nunca percibí su interés en este tema, ni tuve el agrado de verlo en las múltiples reuniones de trabajo y análisis del asunto. Por favor, no diga ahora que no hemos atendido debidamente el caso. Finalmente rechazo a que me dice cuidadosamente toda la información disponible relacionada con este lamentable accidente. Atentamente, el subsecretario, doctor Álvaro Castro Estrada. El negocio para Javier Rosán. Entonces, la reunión, el viernes, después más tarde, porque el Senado de la República le dio lectura a este documento y aprobaron todos, incluso de apoyo, hasta estuvieron parados en la sesión los senadores, apoyando a Ricardo García Cervantes, en donde le dicen, prácticamente hubo intervenciones de todas las fracciones del PRI de... Las senadoras panistas, las del PAN, dice el senador panista Alberto Aguilar Coronado, dijo, no podemos permitir que un funcionario, mucho menos en papelería oficial y en su carácter de subsecretario, mande ofensas como las que le hicieron al vicepresidente de la mesa directiva del Senado de la República. En fin, el senador Francisco Arroyo bien aseguró el pecado que cometió el senador Ricardo García Cervantes para recibir esta grosera anisiva, fue querer que la autoridad laboral reciba a los familiares de los mineros muertos en la mina de pasta de conchos. Estamos requiriendo al titular de la Secretaría de Trabajo para que ratifique o rectifique los dichos de Álvaro Castro, si lo ratifican, serán propios del titular de una Secretaría de Estado y por ende, será sometido a juicio político. Si ratifica, tendrá que sacar... ¡Gracias! ¡Gracias!